Bienvenidos a este tercer ciclo del conversatorio de creación e incertidumbre, promovido por la Facultad de Arte UC y por la Escuela de Arte UC, donde estamos entrevistando y conversando con creadores, creadoras de distintos ámbitos y que comparten esta situación común de estar en un contexto que es globalmente muy parecido. Aprovechando la situación, porque bueno, con Gisela queríamos invitar, ¿hace cuánto que ya vamos hablando de que vengas a Chile para Arte, digamos? Como un año y medio, dos años. Desde el año pasado, y una cosa que me acuerdo es que la idea era discutir el futuro, pero teníamos una perspectiva un poco más optimista de lo que hablaremos hoy, y así no estábamos en ese contexto distópico. Se nos adelantó. Se nos adelantó. Sí. Siempre pasa. Bueno, y con Gisela teníamos ganas de que viniera en vivo, esperamos que eso suceda, pero por ahora afortunadamente podemos lograr esta conversación en zoom versatorio, le vamos a poner. Gisela es artista, ser humano, y profesora de la Universidad de Sao Paulo. Ha publicado numerosos textos sobre arte y museos en muchísimos idiomas, y recientemente editó junto a Ana González el libro Possible Futures, Art, Museums and Digital Archives, que es como Futuros Posibles, ¿no? Museo, Arte y Archivos Digitales. Y el día de hoy vamos a conversar sobre, bueno, un poco temas de ese libro y del futuro, y también un poquito sobre arte y qué está pasando con el arte ahora, las manifestaciones públicas de arte y muchas manifestaciones que son espontáneas y que no son necesariamente generadas por gente que esté institucionalmente ligada al arte. Muchas gracias por asistir, Gisela, nos encanta tu biblioteca, y nada, pues te damos la palabra. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? Eso es el tradicional ahora, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿me bien? ¿pero está todo bien? Cristóbal, ¿me ve todo? ¿me escuchan? Sí, es que es Sim, Fabio Jungl dice Sim. Entonces, podemos empezar. Yo, bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, Cristóbal, muchas gracias a la Universidad Católica por nos recibir acá. Bueno, como dijo Cristóbal, esa conversación estaba en planes que se fueran postergando primeramente por las manifestaciones en Chile y ahora por el contexto del coronavirus. Así que podemos decir que estamos en la vanguardia de las distopías y utopías contemporáneas, utopías por las manifestaciones y distopías por el coronavirus que, bueno, nos tomó a todos de forma muy semejante. Me parece que para la mayoría que está acá será la primera conversación en 100% en portuñol, ha sido quien nos hace muy global y, bueno, yo particularmente, a mí me encanta esta fusión de lenguas. Me parece que podría ser una salida para Latinoamérica si todos adherísimos al portuñol, que podría ser así una lengua franca entre todos nosotros. Bueno, vamos a empezar un poco con ese movimiento acá, con esa conversación toda en portuñol. Así que si hay algo muy difícil de comprender, envíen por el chat y Cristóbal me hace un alerta. Yo te quiero que quieran por no saber portugués también, porque yo soy de la generación nacida y criada junto a Shebaía y no aprendimos, pero viva el portuñol. Ah, bueno. Es que para nosotros en Brasil no hay otra opción, ¿no? Porque toda Latinoamérica habla una lengua y nosotros somos los únicos que hablamos portugués. Así que tenemos que adaptarnos. Nadie nos comprende, así que tenemos siempre por un proceso, un darwinismo cultural, para renunciar a nuestra lengua y, bueno, puedo asegurarnos que mi portugués es perfecto. Así que, bueno, pero vamos a hacerlo en portuñol de la mejor manera posible. Bueno, es inevitable que la conversación sea en torno a esta situación súper atípica del aislamiento social en que estamos todos en diferentes partes del mundo y viviendo situaciones muy semejantes, pero también me parece, especialmente en Brasil, por una circunstancia muy atípica de estarmos bajo un nuevo tipo de negacionismos. Ya vimos todos los negacionismos. Negacionismo de las dictaduras, negacionismo del holocausto, negacionismo de la esclavitud. Y ahora en Brasil vivimos también el negacionismo de la pandemia, del coronavirus. Bueno, 70% del país no acredita que estamos en una pandemia, pero tenemos 30% de la población que sigue negando el contexto pandémico. Y, bueno, cuando se habla en 30% en términos de Brasil, es mucha gente. Si saben que no solo el país es continental, pero la población son muchos millones de personas, así que los números relativos son un poco ilusorios, ¿no? Pensar que solo 30%, pero en una escala de un país como ese, 30% de la población, es mucha gente adheriendo a esta cadena negacionista, ¿no? Eso hace que la vida en el confinamiento acá tenga algunos matices distintos, en especial en el campo de la cultura. Así que me gustaría primeramente inserir la movimentación del arte en el contexto global, los impactos del coronavirus, y después pensar por qué las cosas tienen tomado caminos estéticos muy particulares acá en Brasil. Entonces, ¿puedo compartir mi pantalla ya, no? Bueno, hace exactamente un mes que acá estamos bajo el confinamiento, las reglas del aislamiento social. Me gustaría dejar claro que el gobierno federal, más precisamente la presidencia de la república, tienen una postura, pero los gobernadores, los estados y los ministros tienen otra. Así que vale el confinamiento en todos los estados de la federación. Y en el estado de Sao Paulo, donde vivo yo, eso empezó en el día 17 de marzo, así que hace prácticamente 30 días que estamos bajo la coronavida, viviendo el coronavirus, y me parece que ya es posible pensar en un, antes del coronavirus, después del coronavirus, una especie de nuevo AC y DC. Donde tal vez la transformación más súbita y transversal, especialmente en un determinado contexto socioeconómico, es el aumento significativo del consumo de internet, ¿no? El New York Times publicó un estudio en su sección interactiva, tengo todas las, no sé si es posible leer las referencias, pero puedo dejar después a todas las diapositivas con Cristóbal y así puedan acceder. Pero me importa ahora llamar la atención para la manera como ese aumento, el impacto del coronavirus en la esfera de internet, que nosotros sentimos en el cotidiano, pero cuando se mira aquí, Facebook ya no es una red social nada pequeña, tuvo un aumento de 27%, Netflix 16%, YouTube 15% y ambientes como nosotros estamos ahora, Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts Meet, Meet de Google, la comparación entre enero y los primeros días de marzo son curvas exponenciales que indican que el impacto del teletrabajo y de la vida social mediada por la pantalla es algo decisivo en la caracterización de este momento del coronavirus y nos ponen la pregunta ¿cómo reaccionaremos después? Si eso se normalizará y me parece uno de los peligros más asustadores después del coronavirus es la naturalización de ese estilo de vida sin horario totalmente consumido por la pantalla y que impactó sustancialmente las instituciones culturales. Obviamente impactó a todo y como dice en el principio estoy siente que hay que hacer ponderaciones que lleven en cuenta la posición de clase e inserción social. Pero en nuestro contexto en el contexto de la producción artística y cultural el impacto del coronavirus sobre las instituciones culturales fue brutal. Hablábamos antes de empezar acá yo y Cristóbal como en el principio los diarios en los primeros días los cadernos culturales noticiaban seguidamente todo aquello que no se iba más a hacer. No va a haber el Bienal de São Paulo no va a haber el Festival del Cine no va a haber eso y pasado una semana diez días no había más que noticiar porque las instituciones estaban paralizadas. Nos dimos cuenta que las instituciones culturales sean en Latinoamérica sean en Norteamérica sean en Europa sea en Asia no tenían contenido para ocupar ese espacio. su desprecio al NetArt siempre fue tan estructural y estructurante y al VideoArt que no fuera una forma de VideoArt destinada a las instalaciones que diante de la emergencia de la pandemia no tenían que poner online y así empezaron como su primera reacción y que sigue la única reacción es un tsunami de videoconferencias lives y visitas virtuales así que eso nos pone directamente frente a la constatación que las instituciones culturales conocen redes sociales e-commerce y la saída de emergencia para el Google Art Institute que es el ambiente que consolida todas las utopías más aburridas que teníamos en el principio de la Internet que podría transitar en los museos en los espacios culturales sin encontrar a nadie y con puntos de vista que nunca favorecen la mirada a las obras probablemente dichas pero son esas las tres herramientas o los tres campos que se tornó evidente que son las únicas que las instituciones culturales en su gran mayoría con raras excepciones como Whitney que mantienen gracias al trabajo sensacional de Christian Poe desde el principio del 2000 el Whitney Art Board que bueno comisiona obras de NetArt el NetEscopio que es un proyecto del curador Gustavo Romano en el MEIAC el museo un museo español así que tenemos pocas instituciones que tienen una colección que podría ser trabajada en este contexto en su gran mayoría tenemos ese deserto del real que son el uso masivo de las redes sociales la tentativa de reorganizar via e-commerce y la salida de emergencia para el Google Art Institute así que podríamos decir que estamos back to the 90's esas eran las cosas que cuando no conocíamos internet cuando empezamos con internet nos parecía que sería la cosa más interesante hacer pero hoy sabemos que eso todo es muy aburrido que no somos animales para creados para el universo paralelo el hombre es un animal político lo que quiere decir que su lugar es la polis la ciudad la calle y no detrás de la pantalla así que todo ese tsunami de lives visitas a ateliers más y menos interesantes y visitas virtuales a exposiciones no solo me parece muy aburrido como me trae y me ponen un flashback de aquello que viví en los años 90 y en esa época ya sabíamos que todo eso era muy aburrido así que empecé a a refletir muchísimo sobre esta situación de la cultura y en medio de ese proceso leí un ensayo de Bruno Latour que seguramente es un pensador que todos o la gran mayoría de los presentes conocen bien acá que pensa que discutía qué hacer después del coronavirus porque en cuanto estamos acá sabemos que bueno vamos a estar aislados mediados por la pantalla y el teletrabajo pero eso una hora hay que cambiar y dice una cosa que parece muy banal muy obvia pero que me parece una de las cosas más importantes como plataforma para pensar el futuro lo último sería volver a hacer todo lo que hicimos antes toda esa experiencia especialmente en aquello que dice respecto a las instituciones culturales y nuestra relación con la producción cultural tenemos que tomar eso muy a serio la TUR habla en general eso está disponible en la N-1 editora que es una editora muy buena brasileña está publicando una serie de pensadores que están sistematizando en textos cortos esa situación del coronavirus y la TUR fue publicado en esta colección son todos libros gratis así que pueden hacer el download el título de este ensayo de la TUR es imaginar gestos que detengan el regreso de la producción anterior a la crisis esa es su llamada de orden no podemos volver a como éramos hace antes del coronavirus o como decía una llamada muy importante de las manifestaciones en Chile en el final del año pasado no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema así que no queremos vivir como antes cómo pensar otras alternativas y en este ensayo que no es un ensayo largo pero es un ensayo muy denso apresenta al final una serie de cuestiones que dice que deberíamos cada uno de nosotros intentar presentar contestar de alguna manera y yo las adapté un poco para el contexto de las artes y imagino que sería muy interesante si cada uno de nosotros acá pasara a pensar ahora cómo contestaría esas preguntas que Latour nos hace en el contexto de las artes bueno yo traducí una traducción así que puede haber muchos problemas y nuevamente perdón por el oportunión pero la primera pregunta de Latour es qué actividades están suspendidas ahora que no desea que empiecen que sean retomadas después del isolamiento social una otra pregunta que es casi una consecuencia de esas no basta solo preguntar todo aquello que no queremos bueno ahora percibimos que no nos gustaba por ejemplo a mí las aberturas de exposiciones los días de presentación de libros siempre son situaciones que nos constranje que tenemos que ir sonreír y los artistas siempre están con las obras especialmente en el contexto de las artes mediales es una pesadilla porque todo puede no funcionar es el primer test público así que actividades están suspendidas ahora que no queremos que vuelvan que deseamos que bueno no estamos haciendo y no haremos más otra cosa que es muy importante pensar no basta solamente decir bueno eso no me gusta y no me gustaría hacer nuevamente es ¿por qué no queremos? ¿por qué tal o cual actividad parece tan perjudicial o superflua o peligrosa en términos sociales y cómo su interrupción facilitó otras actividades? Es un punto pasivo acá en la reflexión de Latour que ese contexto no es una distopía absoluta si hay cosas que fueran interrumpidas otras fueran facilitadas por ese contexto de la pandemia así que podemos decir que esa es una pregunta importante a hacer en el contexto cultural y me gustaría de recibir así que termine de pasar las diapositivas algunos comentarios de ustedes para avanzar en esta discusión son seis eso estoy dando respuestas a las preguntas de estoy compartiendo en el chat las preguntas de la tur así que después vamos a ver qué responde la gente perfecto 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 porque por veces no es tan fácil mirar a la pantalla y distribuir la atención la tercera pregunta de ese conjunto de seis es qué medidas sugiere para facilitar la transición a otras actividades de aquellos trabajadores empleados agentes curadores en el original le pregunta con relación a los empresarios pero acá en nuestro contexto me parece que la pregunta tiene que ser que otras actividades que contemplen esos trabajadores empleados agentes curadores artistas la gente de la producción cultural y artísticas que no podrán en el futuro continuar en las actividades que ahora se suspenden se paran y por pensamos en un sistema capitalista muchas de esas personas no volverán a sus puestos de trabajo la recesión es algo que virá con el fin de la pandemia y los modelos culturales de la forma que están organizados serán uno de los sectores ciertamente más impactables la dispensa de montadores de exposición de iluminadores de curadores freelancers de productores es algo ya bastante concreto y puede ser que el mercado del arte no tenga fólego para absorber ese contingente después de la pandemia estamos todos pensando en varios sectores pero el sector cultural es súper desarticulado en Brasil súper y en otros países también no sé cómo es en Chile en Argentina menos pero no sería ahora en este momento de empezar a planear la transición de esos trabajadores y salir un poco de esa zona de conforto donde solo decimos que todo está terrible que va a destruir el universo cultural y que no vamos a conseguir retomar las cosas como eran bueno no vamos pero esa gente tiene que sobrevivir y nosotros tenemos que sobrevivir como creadores así que dependemos de esta cadena en operación la otra pregunta qué actividades que se han suspendido que gustaría recrear desde cero bueno ahora vimos que no solo no hacen falta como estaban ya totalmente anacrónicas y que esta interrupción es también una pausa para elaborar un plan de un otro futuro posible para la cultura y recrear desde cero algunas actividades que bueno no hicieran falta o ya estaban malas y por qué esta actividad que estamos proponiendo o estas actividades que podemos ahora pensar sería positiva y cómo facilitaría otras actividades que preferimos que sigan y que nos gustan y que bueno entonces es pensar un plan contemplando no solo objetivos utópicos pero metodologías eso es que me parece la cosa más challenging de este inventario de la tour proponer cosas implica responsabilidad de imaginar cómo vamos a ser y qué otros serán contemplados por estos proyectos en esta dirección es fundamental que se piense qué medidas sugerir medidas y métodos para ayudar a desarrollar esas actividades que estamos proponiendo eso es antes que me vaya la refuelta de las ventanas de acá de Brasil me parece que podría ser una pauta de cuestiones comunes a pensar me parece que algunas de esas pautas están contidas en esta revolta de las de las ventanas que en algunos momentos vamos a conversar acerca y que es muy local de Brasil en ese momento entonces voy a interrumpir ese compartimento acá por un rato volver acá a nuestra pantalla común veo veo que tiene 80 personas que tenemos una serie de cuestiones bueno hay gente incluido que localizó el texto en el original no sé si el original es en inglés o francés pero se traduzió y me parece que se traduzió en este punto ya para el español compartir el link de de N-1 porque ahí está de forma gratis pero ya se localizaron todo acá eso es una cosa que no teníamos esta agilidad colectiva de distribuir la atención en tantos sectores sin perder el foco o no así como yo hablo de un texto e indico una traducción en portugués en segundos porque la gente está con la atención en eso se divide la atención con otra cosa que es buscar donde hay esa información en castellano o en inglés y que sea más accesible a más gente no me parece que es un ejemplo yo siempre fui muy resistente al ambiente de teleconferencia teletrabajo ensino a distancia y confeso que era resistente porque nunca había usado y me parece que para varias situaciones sí eso es algo que precisamos mantener no como la única forma de trabajo pero como alternativa para agregar más puntos de vista a las situaciones yo difícilmente aunque fuera no fuera el contexto del coronavirus no podría estar ahora en Santiago porque es el peor momento del cronograma de la universidad en Brasil para leer posgrado ahora es imposible para mí de salir de acá y así estamos acá y podemos hacer ese encuentro sin prejuicios por otra parte fuimos desarrollando habilidades cada vez más avanzadas para estar dentro de esos ambientes y fomentar otras formas de participación y colaboración distribuida eso me parece algo muy interesante así que bueno a ver si hay gente que sugiere alguna cosa con acerca de esa pauta que nos pone Latour no sé si las soluciones que se acaben con las charlas presenciales porque me parece que hay cosas que solo acontecen presencialmente la previsibilidad del ambiente de la pantalla es algo que es muy complejo socialmente así que vienen acá yo en mi oficina doméstica con mi biblioteca y no se imagina qué desgracia que está todo acá cerca con todo por los lados así que súbitamente parecemos todos personas súper organizadas súper arrumadas que por la mañana están así con el mundo perfecto pronto para compartir con los otros y no es verdad así pero la previsibilidad de la pantalla yo sé que voy a estar con ese cuadro con ese frame y bueno algo algo que si fuera en mi cotidiano y entran en mi oficina es algo totalmente distinto están todo material por todos los lados ruidos ruidos así que súbitamente son paulo parece que es así una ciudad del campo donde se puede hablar con la ventana abierta yo vivo en downtown en el centro de la ciudad mucho ruido así que todas esas esas variables de previsibilidad en el contexto de la pantalla nos hacen un poco seres un tanto cuanto artificiales y con equipir de algo que es tal vez lo más fascinante de la vida social es no conseguir prever todo no así hay harta bueno es toda una polémica lo de las charlas yo supongo no sé pensando en lo que decías de alguna manera lo que insinúa es que necesitamos y lo que dice la tur es que tenemos que probablemente encontrar un nuevo trato entre que no es ni una cosa ni lo otro no es dialéctico no es binario pero un nuevo trato sobre por ejemplo cómo difundimos conocimiento e información entonces por ejemplo acá Lucas dice que la pantalla es un privilegio que no es un medio democratizado en el fondo y también las charlas presenciales dice Valentina también son uy alguien escribió entonces me perdí pero las charlas también alcanzan un grupo privilegiado de personas entonces en ese sentido te pregunto para mí ha sido bueno esto de los conversatorios porque siento que de alguna manera te abre la posibilidad de pensar en un modo de realizar encuentros que sean un poco más horizontales la charla la charla en vivo por lo menos a mí me parece que muchas veces es una forma de poner a alguien en un pedestal incluso como que arquitectónicamente está esta relación donde la gente no puede participar al mismo tiempo y pensando en lo que no sé pues cosas positivas que me parece que tiene esto el chat lo encuentro increíble porque es como poder compartir la conciencia con toda la gente que está charlando a ti qué cosas te parecen como agradable eso me parece voy a empezar por la primera observación con la cual estoy totalmente de acuerdo que todavía eso ese tipo de situación es muy privilegiada pero por otra parte cuando pensamos del el contexto de Brasil por ejemplo donde la presidencia de la república opera vía lives en el Facebook desde la campaña presidencial hasta la gestión de su día a día y percibimos que esas lives no son no tienen un destino de clase específico es mucho más plural hay una inteligencia y tengo que infelizmente reconocer en ese plan del gobierno federal prefería que fueran estúpidos de todos los puntos de vista pero no son de usar los ambientes por ejemplo más populares no se hace vía Zoom se hace vía live del Facebook y bueno y que entre y que hablen y que compartilen y que comenten participen así como en Twitter así que hay un como Donald Trump también una proximidad muy distinta con su soporte social que en el caso brasileño no dice respecto a la clase media aunque el apoyo del empresariado que ahora está muy 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 mal con mea culpa por todo que sucedió eso tienen un destino más difuso socialmente pero estoy de acuerdo que situaciones como esa con tanta calidad como estamos acá nosotros es todavía algo muy restrictivo en términos de clase especialmente en un país como Brasil donde las conexiones no son buenas y la distribución en el territorio nacional es muy desigual hablar de conexiones casi insensatez en un país que todavía no tiene una red sanitaria implantada y que uno de los mayores problemas del coronavirus es al final tomar conciencia que los centros urbanos las favelas las comunidades viven sin agua sin electricidad implantada por el Estado sin aire con moradías muy restritas así que todo que estamos hablando es súper restrictivo pero una de estas pautas sobre las que habla Latour pone la cuestión de mi punto de vista en mi inventario personal la necesidad de pensar a internet el acceso a las redes en el mismo o una hierarquía que contemple sino en el mismo patamar pero en el mismo grupo hierárquico donde consideramos que salud educación e infraestructura son derechos del ciudadano la ciudadanía del siglo 21 presupone el acceso a las redes estamos viendo así por ejemplo acá imagino que en Chile también pero acá uno de los problemas es que el monitoramiento que se hace vía aplicativos por parte de los estados con en relación a la pandemia y su movimiento no puede contemplar la población más vulnerable de ese proceso que es la de los moradores de la calle no puedo decir a estos moradores bueno instale un aplicativo y así podremos saber si están sobre riesgo de la contaminación o no así que en ese contexto son muy evidentes esas deficiencias y como internet dejó el acceso a la red dejó de ser un lujo para hacer algo a ser problematizado como uno de los derechos y eso no quiere decir que no esté de acuerdo por nuestro presente con todos los presentes que dicen que por ahora esa situación que vivimos acá es de super privilegio poder para poder estar solo complementar una cosa poder estar aislado socialmente es el primer diferencial entre social que la pandemia nos pone no es una cosa genérica es bastante cruel decir a todo un sector de la población que no puedan salir a casa los trabajadores informales la gente que necesita estar en el transporte colectivo para hacer los servicios que alguien tiene que hacer la limpieza urbana y todas esas cosas y decir bueno queden en casa empecemos por ahí se transparentan hartas cosas no sé porque a nosotros nos pasa bueno como tú sabes o sea yo hago clases pero en la universidad ha sido muy notable en el fondo que como que está la pretensión de que internet existe ¿no cierto? como si fuese una utopía hecha realidad y claro se transparenta que un cuarto de estudiantes en clases no tienen una buena conexión a internet entonces se vuelve muy algo que conversé con alguna persona hace un tiempo las situaciones ya sea por ejemplo el estallido social que hubo en Chile en octubre o esta situación funcionan como lo que en medicina les dicen un medio de contraste como que hacen visible algo que antes no podíamos ver y en el caso de educación ha sido muy fuerte en Juan Coveli la semana pasada nos contaba que el 80% de la gente en Colombia creo no tenía no tiene acceso a internet nomás entonces claro te topa como que esa figura del privilegio y de la negación se hace súper transparente de pronto estoy súper de acuerdo y con esa eso nos pasó también en la en el contexto educacional y especialmente de la salud pública que acá siempre fue un desastre y los últimos gobiernos con sus pautas neoliberales siempre tomaron la cosa pública como un estorno como algo que bueno que no podemos lidar con eso que hacemos todo por seguros privados sistemas de salud de otros formatos de previdencia y ahora se ve que es un desastre es un desastre que pasaba de antes volviendo al tema del arte porque tú haces esta adaptación del tema de la tour y lo lo trasladas del ámbito administrativo digamos comercial al ámbito de la cultura tú acá dices que me encanta el término que ocupaste como la bueno hace tiempo que hace tiempo que la interfaz de la cultura es digital la gente sube sus cosas por instagram los artistas que pintan hacen una cosa un fenómeno que me encanta que los artistas hagan la gente que trabaja en medios tradicionales hace trailers de pintura esta gente que hace speed drawing y que se yo entonces el impacto del coronavirus en instituciones culturales acá en Chile hay mucha galería me han llegado muchos correos de galerías que abren su galería virtual y son bastante pobres porque es como que la galería virtual parece una página web en muchos casos es como una página web de 1998 y tú hablas de esto también hablas de que esto se deberían incorporar a proyectos como el google art project que es tan lindo porque uno puede ver las pinturas más cerca que nunca una pregunta si no te parece igual ¿cuáles son los riesgos de esto? porque es un poco peligroso que google se convierta en la interfaz de acceso a la cultura como el museo de museos eso es uno de los peligros me parece más 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 alarmantes esa primera esa cuestión que ya discutimos del vacío de estrategias de las instituciones es que migremos todos a google así acá estamos en zoom pero cuando vemos esa distribución de internet así ¿cómo fuimos? hay un un ensayo de los del meta heaven que salió hace muchos años eflux captives of the cloud como fuimos ya estamos capturados por esas nuvens corporativas Benjamin Bretton habla de un estado plataforma emergente y seguramente esa cuestión del google cultural institute art no sé si es art institute o cultural institute pero es un poco esta cosa porque es no solo la situación de negación absoluta del museo como espacio social ¿no? porque es un lugar que vas a mirar como por la óptica del street view así que es bastante rara y que es una forma de desprecio también por toda la arquitectura del museo y de la espografía que presupone un cuerpo que ocupa esos espacios y así que súmanse dos 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 puntos muy muy problemáticos ¿no? Uno de la cultura ser tener como una única alternativa consistente salir para la arquitectura de información de una corporación que no es una corporación cualquiera ¿no? que es nuestro email así si no estamos en Facebook estamos en Google no pero por el Facebook de hecho pero por Instagram por Whatsapp por Gmail por bueno y ahora vienen los 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 autos telecontrolados todo eso por todo eso es muy 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 problemático ¿no? Así que en este contexto me interesa muchísimo ese tipo de manifestación que está ocurriendo en todos los puntos de Brasil motivados movilizados por el negacionismo presidencial de la pandemia pero que no solo configuraron una otra estética que es una estética elaborada a partir del estado del confinamiento pero también dejan muy claro que es necesario ocupar el espacio público aunque no podemos estar en la calle ¿no? así esa ocupación de las facades de los edificios y esta fuerza de desarrollar acciones simultáneas en varias ciudades y cuando digo simultánea por todo territorio nacional en un país como Brasil eso tiene obviamente un peso que no es nada desprezible ¿no? tenemos una dimensión una escala que eso acontecer en varias ciudades fuera de los grandes centros también en los grandes centros como São Paulo y Rio pero en otros es muy importante ¿no? la cosa como dice en el principio y solo voy a tomar unos minutos para presentar nuestro aislamiento social fue determinado por los gobernadores en el 17 de marzo y simultáneamente negado por el presidente de la república con sus tesis súper elaboradas acerca de que nuestro problema es la Venezuela que es solo una gripe sin que no pasa nada que eso es cosa de los chinos y que bueno es cosa de comunista no bueno y bueno en el 18 ya había una acción en red conclamando a todos a ir a las a sus ventanas para protestar pero la sorpresa fue que ese protesto que se hace por las por las ventanas con las hojas y que es muy común en Chile en Argentina me parece que la traducción es Argentina vino subitamente en paralelo con esa con ese tsunami ahora un buen tsunami de proyecciones en gran escala con manuales de cómo hacer su proyección con cualquier tipo de proyector y bueno la cosa ya vinha de alguna manera se gestando pero ainda restrita a acciones de artistas antes del aislamiento pero después del aislamiento la cosa tomó una proporción que hoy reúne más de 200 personas distribuidas en red que operan vía whatsapp vía facebook para con drives colectivos con distribución de herramientas y que ocupan una crisis estética no dan no solo dan un carácter estético pero nos muestran como la crisis es estética no artística es estética en la medida que nos pone aislado del espacio público pero el espacio público es el principal centro de gravidad de la vida social así que ocupar por la ventana no sé si es posible de ver bueno siempre hay un crédito eso es en Belén en el norte del país primero salvamos el pueblo después salvamos a la economía porque esta es una una discusión en un sector federal bastante fuerte que la economía no aguenta si todos van a casa y bueno la contestación a ese tipo de postura del gobierno con una postura genocida porque si no se crean condiciones para la gente estar en la casa estamos de hecho proponiendo un genocidio de un sector social por completo ¿no? entonces ¿dónde está el parecer medicinal sobre la gente que dice que no eso es una gripecina pueden ir a a trabajar esas cosas solo que para los los más viejos ¿no? los mayores y que envuelven también una serie de propuestas que no son solo de contestación política pero son pautas de una otra micropolítica como pensar los afectos en un contexto como o de nosotros ¿no? con alertas que bueno el coronavirus es un problema muy serio para nosotros pero no podemos olvidar que vivimos nosotros en un país donde las milicias tienen una facilidad para operar bueno conocen el caso de María Elifranco es el más internacionalmente conocido pero eso es una cosa cotidiana ¿no? los exterminios de las populaciones en las periferias más pobres y la articulación de las milicias que son estados paralelos y que tenemos que reconocer que sí hay cosas que matan más acá y hace mucho más tiempo que el coronavirus ¿no? no para calibrar las hipótesis de que es solo una gripez pero para alertar que vivimos en un contexto social muy duro y que va a se tornar más duro con esa situación ¿no? y con retomadas de slogans tropicalistas ¿no? esa es de una música famosa de Galcosta ¿no? y precisa estar atento y fuerte y en nuestra situación y en casa ¿no? y todo eso me hace volver a un poema que no es nada contemporáneo pero que es bastante famoso de Baudelaire que pensó la ventana como punto de vista privilegiado para estar en el mundo y que ese que la ventana es ese espacio negro luminoso por lo cual vive la vida sueña la vida y padece la vida ¿no? y que es esa ventana social que tenemos que ocupar en este momento ¿no? en este momento así tan 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 peculiar ¿no? que nos parece mismo written by Stephen King and directed by Kentin Tarantino ¿no? así que bueno hablé muchísimo dejo acá mis contactos que son fáciles de accesarme y agradezo muchas gracias no solo por la participación los los impulsos pero a Cristóbal por la invitación nuevamente para la universidad católica especialmente a ustedes por esas cuestiones ahí tan interesantes que vieron sí recuerda es divino maravilloso es divino maravilloso sin de Galcosta bueno la música todavía no nos secuestraron así que tenemos algo cultural ahí en este país que nos que nos queda orgullo los artistas en general porque la imagen del país afuera está bastante comprometido y entiendo bastante por qué ¿no? así que bueno ya que lo que podría comentar sobre esos ese cuadro que ya se configura casi como una memoria del apagón ¿no? así porque ¿qué pasó en esos últimos 30 días? es eso y ahora así que hay preguntas que podemos hacer que puedo tal vez contestar ahora en el final día a ver primero bueno esto es una cosa porque es increíble que uno percibe estos fenómenos y te das cuenta de que tal vez bueno y esto es una cosa que tal vez compartimos pero las instituciones culturales como que no han como que no funcionan mucho ¿no? en el sentido de ¿tú crees que qué les pasó? o sea si lo que está sucediendo es un medio de contraste como que manifiesta que muchas instituciones culturales están fallando en crear cultura? me parece que las instituciones culturales en general son muy conservadoras y eso pasaron a ser más y más conservadoras conforme el mercado de arte se consolidó dentro de ese contexto neoliberal y pasa a demandar una producción artística no solo que sea objetual por excelencia y de ahí la importancia de la video instalación como una especie de paliativo de la bueno son artes mediales pero son algo que ocupa un espacio ¿no? tienen mucha ya tenían dificultad con la fotografía como no tendrían con medios que no sabemos cuánto van a durar que viven en régimen de obsolescencia y que muchas veces como el caso del net art no ocupan un lugar y que pueden no son múltiples eso tuve una discusión así que se tornó conceptual con una conservadora de museo el museo de arte contemporánea de la Universidad de São Paulo es el único en Brasil que tiene empezó una colección de net art y cuando la conservadora tenía que hacer la ficha la catalogación me preguntaba ¿es un múltiplo? y digo no no es un múltiplo es uno yo tengo no tengo espejos del website es uno no es un múltiplo ah bueno pero mucha gente puede acceder al mismo tiempo si la distribución es múltipla pero la obra es única eso es muy difícil para comprender me parece que es un cortocircuito para el sistema de arte lidar con una cosa no llegar a PIC como van a llegar a nosotros así que se acomodaron muy fácilmente al sistema de las redes sociales y que bueno hay internet internet es para e-commerce y para divulgación no es un espacio creativo en sí y eso el conservadorismo de la cultura en esta prueba de contraste del contexto del coronavirus está super es como que en algún momento se hubiese entendido cultura solamente como conservar que absurdo no como criar la cultura es el ato de criar de proyectar de imaginar de tensionar de problematizar así que la cultura aprende las artes pero no es las artes no son su exclusividad ¿no? Sí y también como un tema de administración yo no debería decir estas cosas pero nosotros tenemos un ministerio de cultura que yo a veces pienso que es como extraoficialmente es el ministerio de economía de la gente que trabaja en cultura que se toman como su única tarea cuando tienen que confunden política cultural con incentivo fiscal ¿no? Así eso es un determinante y eso en la mejor de las hipótesis acá no tenemos más ministerio de la cultura esa fue una de las gran herencias que tuvimos en las primeras semanas del gobierno federal si tenemos las secretarías de los gobiernos estaduales y hay una secretaría subordinada al turismo y a la ciudadanía que es la cultura y bueno sin sin un proyecto de política cultural definida ¿no? Hay un hechizo raro ahí Es creo el tiempo que teníamos esa visión tan distorcida de cultura de los incentivos fiscales porque ahora ni ni esa parte nos nos resta ¿no? Acá Federico tiene una pregunta abierta y después vamos a ver a la de Tadeu Tadeu hay una pregunta acá que me gusta que me parece que va en la dirección de otras que es se imagino que con con la facilidad de la digitalización de las artes del 5G y de otras tecnologías creativas el arte poderá estar en las escuas y ayudar a formar las futuras ciudades inteligentes me parece que el arte puede contribuir para la discusión de la ciudadanía inteligente y no de la ciudad inteligente que vino como un paquete así de un pack de aplicativos de una de un montón de corporaciones y con una prerrogativa de vigilancia que es bastante problemática y de previsibilidad así que si yo creo especialmente por eso estoy tan interesada en esa revuelta de las ventanas y la capacidad cada vez mayor de ocuparnos las calles a partir de la hibridización o de la expansión de la arquitectura por los medios y de crearmos nuevas dimensiones de la vida social a partir de ese entrecruzamiento no necesariamente por la idea más consolidada corporativa de ciudad inteligente pero a partir de esta de una ciudadanía inteligente movilizada y creativa que lindo porque eso es proponer en el fondo otros hábitos de crear hay una hay una definición de ideología que me encanta que que es también una definición y que dice que básicamente una ideología es una definición de realidad y que funciona cuando la confundimos con ella como lo que pasa cuando el ministerio de economía dice que hay que ser realista pero lo dice en términos de que la ideología de economía es la realidad y en ese sentido Contitud Zizek dice que la ideología es acción y no contrario a lo que suponemos creencia porque se expresa con acciones entonces esto que tú estás planteando que pasa en la revuelta a las ventanas y que en cierto sentido yo lo veo un poco parecido no sé pues en Chile después de octubre lo cultural se expresó en la calle afuera del museo y la galería por los monumentos muy buenos y eso que pasa en el fondo es tú interpretas que eso es el surgimiento de otros hábitos de creación sí me parece que vamos como dijo mi amigo y es un gran artista seguro que mucha gente acá en nuestro grupo conoce que está del Django que preguntó esa relación sobre el futuro de la ocupación a partir de la tecnología de la ciudad sí me parece que ya estamos en un otro patamar y esa observación que el ejemplo de Chile con otro contexto en las manifestaciones de octubre ya anunciaba así como el Occupy Wall Street también tenía pautas de estéticas muy fuertes que estamos en una otra dirección y que a partir de esa pluralización del acceso a los dispositivos mediáticos que hoy no son más la que la tradicionales como las supercomputadoras y las supercámeras hoy se hace muchas cosas allá con celular y con softwares libres eso sin una pauta que incluiría en aquel inventario de la TUR cosas que gustaríamos de ver qué metodologías tenemos de hecho que empezar a trabajar en estas direcciones hay una pregunta de Federico que también es interesante en este sentido que Federico pregunta por la actualidad del concepto de autenticidad de Walter Benjamin que es un texto que ha sido tan importante en los últimos años es verdad por ejemplo yo le propuse que hiciéramos una especie de mezcla ¿cómo crees que ha mutado ese concepto de autenticidad? ¿tiene algún valor? me parece que tenemos ese texto de Walter Benjamin es fundamental para una arqueología teórica de los medios pero habla de un momento donde todavía podríamos contar con un original aunque sea la fotografía sea desde su principio una arte industrial y de la reproducción siempre tenemos el negativo como dicen en diapositiva ustedes el film tiene ¿cómo es que se dice? le decimos a esa diapositiva cuando es en color positivo y negativo cuando está en color al revés bueno porque para nosotros el negativo es el film es el original de la el fotograma original ¿no? que podemos restaurar recompilar y llegar a un momento y decir bueno tal cosa es de esta época tal cosa es original y la copia tiene siempre un proceso de esvaziamiento en relación al original ¿no? si tomo una foto y hago su reproducción a cada reproducción perderemos un poco de los elementos originales porque las fotos especialmente cuando copiamos una foto a partir de otra foto siempre hay un residual que no se sustenta más en el medio digital que la cosa que más perturba el sistema de arte como un todo de los dealers es que no tenemos original ¿no? así original y copia son la misma cosa ¿no? cuando pregunto así bueno un mismo archivo que tenés en tu computadora en tu drive en Google en un DVD olvidado en algún punto de tu casa ¿cuál es el original? y cuando me dicen bueno es el primer pero eso no dice nada porque puedo también la integralidad de los dados es lo que constituye la diferencia entre original y copia así que en el medio digital no tenemos esa categoría eso es el principio del remix de las otras prácticas culturales que vienen de puntos de acción distintos pensionando el mercado de arte en todas sus prerrogativas claro porque pones en cuestión el objeto y en el caso de la autenticidad una protesta en las ventanas la asignatura está directamente vinculada al original la capacidad de identificar esa de encerrar ese triángulo ¿no? Autor asignatura y cosa cuáles son las características con los medios digitales con las herramientas todo se transversaliza a un punto que la idea de original y copia es la categoría más estúpida que podemos tener como algo un principio de validación de la obra medio artificial ¿no? en tu libro de la obra es social en possible futures tú escribes una cosa que es muy linda ¿no? que dices que internet que esta cosa de las relaciones entre medios y hábitos porque en el momento en que estamos ahora ya no hay mucha distancia entre algo que ha pasado con lo digital no hay distancia entre original y su representación que es lo que pasa con las ventanas pero tú dices tendremos que ¿será ese uno de los hábitos que tenemos que hacer como hacer las pases con el objeto y encontrar otras maneras de recordar que son también formas de vivir estilo Donna Haraway digamos me parece que tenemos que hacer las pases con el presente para que para que podamos tener algún tipo de futuro y si es common sense la internet no olvida bueno pero las redes sociales no nos nos permiten recordar así que estamos cediendo en todo a arquitecturas de información corporativas que pueden desaparecer a cualquier momento toda esa producción de angustias y afectos que estamos viviendo al borde de al borde al centro del aislamiento social que memoria tenemos de este apagón que estamos viviendo porque fue un apagón no así eso es un blackout perdimos todas las referencias eso transcende a clases es una desarticulación brutal de todos los flujos así que memoria será posible de eso si estamos todos compartiendo todos en plataformas sin ningún lastro de capacidad formar archivos sin instituciones que tengan una antevisión que el presente es parte del pasado de nuestro futuro y que todo eso puede significar un apagón que sea muy dañino si no tuvimos en el futuro algunas referencias para pensar ese inventario que propone Latour o puede ser una memoria de un apagón que es la indicación de construir otros futuros posibles porque ese apagón es como como pusiste en el principio y voy a llevar esa como cita es nuestra prueba de contraste es el momento en que estamos delante de todos los mistakes errores disfuncionalidades del neoliberalismo si se naturalizan vamos a vivir en un mundo mucho más cruel no solo para los más pobres pero para las personas de mayor edad que pasaran a configurar la parte más disfuncional del capitalismo digital no saben cómo operar los aplicativos no tienen intimidad bueno no pueden hacer compras no pueden ir a las tele atendimientos de los médicos así que es muy tenebroso ese futuro si esa memoria del apagón no tuvimos condiciones de transformar esa memoria del apagón en algún punto de partida para de facto de hecho pensar en otras direcciones otros futuros posibles qué lindo como que le da de vuelta esa vocación de que hacer arte es un poquito recrear las cosas me acuerdo hay un tema que me encanta del idioma español y supongo que lo tiene el portugués también pero en relación a lo que hablábamos antes que la palabra recordar viene de pasar de nuevo por el corazón eso me lo enseñó el profesor de pintura Iván Zambrano que me dijo que claro que viene de cordos y que y en inglés me llama la atención de que la gente dice remember pero pero es como si en la raíz de la palabra que ocupamos hubiese una especie de exigencia de que no recordemos como almacenamiento sino que que hagamos que el recuerdo sea funcional lembrar de vivir de nuevo sí es verdad es completamente cierto vivir de nuevo pero distinto ¿no? nunca se reproduce el pasado recordar es vivir de nuevo a partir del presente me parece que eso es la directriz para para esta memoria del apagón ¿no? sí más cantar las cosas que creer que existen como siempre pensaba que uno podría empezar a pensar en el arte más como canciones y menos como objetos muy bien como leer en voz alta en ese sentido hacer las pases con el presente me parece con eso me voy por pagado esta hora y media ya que casi llevamos acá hay unas preguntas que quedan medios pendientes Pamela que ha participado muchísimo y a quien junto contigo tienen común que haya una de las cosas que actividades que no le gustaría reanudar son las inauguraciones y exposiciones con vino de honor Valentina Montero dice les dice vino de horror les encuentro toda la razón y Pamela dice hace algunas preguntas a Pamela le quedó ahí está más arriba le quedó dando vuelta lo de seres políticos ¿ya? bueno es que eso la verdad es como no se puede perder de vista siento que no se puede perder de vista que además somos seres sensoriales y el valor de lo presencial sobre lo virtual genera también este desprecio por lo digital ¿ahí estamos mejor? eso bueno no sé si se quedó claro pero eso es una reflexión así remix remix no es una citación de Aristóteles ¿no? que dice que el hombre es un ser político pero no entiende la política caí como la esfera entre los partidos y la organización del estado el hombre es un ser político porque su lugar es la polis la ciudad así que no solo yo pero pienso que bien así Aristóteles tendría tendría a concordar con Pamela que no somos solo políticos en el sentido de los partidarios político como animal de la polis es es el animal sensorial presencial y acima de todo social ¿no? que es la cosa más más dramática del confinamiento ¿no? ese aislamiento y hay que tener cuidado con Aristóteles porque también decía que éramos bípedos sin pluma porque puede ser por veces y en algunos casos a cada hora tenemos que lidar con gente que habla de la de la tela del planeta no esférico como una verdad así que bueno por veces sí vive sin penas sí como yo te veo a ti ahora y podría decir que Giselle Beigelman es un ser plano que aparece en una pantalla ¿no? lo mismo yo el planeta no esférico en la mi presentación era el primer slide ¿no? que era de un amigo del gran VJ VJ Espeto que era el planeta no es esférico bueno tenemos que avisar a alguna persona Valentina Montero también complementa que lo que le da valor ahora a una obra y eso probablemente va en este contexto de lo híbrido entre digital y análogo es el contexto el remix y no la obra en sí yo creo que es verdad sí estoy de acuerdo la capacidad de la obra hacer o ser tomada como algo que hace un remix en el tiempo y me parece que la idea de la de la memoria como vivir otra vez pero de otro punto de vista es central en esa en esa afirmación una visión más fluida bueno ya nos pasamos media hora tiene una consulta Cata sobre los remixes apúrate Cata que ya nos pasamos media hora media hora y felizmente tenemos otros calls otros meetings no tan interesantes a la hora de evaluar dice Cata por ejemplo el futuro posible de los museos ¿cómo repensar las colecciones considerando que tradicionalmente es lo que define museo de bellas artes museo de arte contemporáneo más allá de si efectivamente funciona o no teniendo en cuenta las nuevas prácticas de las que se ha conversado y el remix propio de lo digital que hace que parece diluir o hacer obsoletas tantas categorías perdón la extensa no fue tan extra ¿cómo repensamos las colecciones? Tenemos que pensar me parece en la base el concepto de arquivamiento de memoria y con la conciencia de la obsolescencia tecnológica por un lado y por otro que parte substancial de la memoria de nuestro tiempo está en corporaciones que pueden desaparecer de un momento a otro como en plataformas me imagino ¿qué pasaría ahora si Google desaparecese? Y bueno yo tengo parte de mi memoria y la memoria del mundo del mundo que yo vivo mediada por Google no solo por la búsqueda pero por mi drive por mi Gmail por las memorias compartidas de los otros en el YouTube Facebook así ya son espacios articulados para que no favorecen búsquedas retrospectivas su arquitectura de información es una arquitectura de información toda con el ojo en el más actual más importante así que y la otra cuestión es que todos los equipamientos disfuncionales así que tenemos que tener algún código cultural y ético que nos preserve de esas limitaciones para pensar en un futuro de otras colecciones ¿no? como un anclaje dice Catalina no queda tan claro podría ser bueno lo podríamos elaborar pero ya nos estamos pasando un poquito esta es una pregunta que siempre hago al final bueno de partida me gusta hacer esta encuesta porque es divertido ¿no es cierto? ah y habíamos pensado de hecho una pregunta que vamos a compartir con la gente pero quedó medio perdida entonces va a estar en preguntas de rigor que esta pregunta un poquito para terminar la clase de hecho se perdió es la ya preguntas de rigor esta es una pregunta ya siendo las dos y media podemos hacer esto Federico promueve hacer un chat en Discord que es muy bacán porque además tiene una cosa muy interesante Discord ¿cómo no es un equipo? ah ya está está habilitado el chat en Discord la misa ropa hace días bueno yo porque estoy acá en esa conferencia no estoy pero sí tengo pasado parte de mi tiempo así con tengo unas charlas que me regalaron unos amigos pero linda esta pregunta que nos une ¿no? el último que te quería preguntar era antes de cerrar ¿qué artistas estás mirando nos recomiendas particularmente Brasil? una de las cosas que me interesa con estas charlas que nos interesa es que como que expandamos nuestro horizonte de artistas que conocemos recuerdo el año pasado en clase en clase con una conferencia que alguien dijo por favor que no dejen de decirnos como referente de performance Marina Abramo necesitamos más no sería por mí para mí no 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 es por ahí pero hay artistas bueno artistas brasileños que que están haciendo cosas actualmente bueno Bruno Moresky es un artista que bueno voy a citar tres todos de la nueva generación así no solo de artes mediales pero que transitan en todos los medios y esa generación eso me parece lo más interesante que no son sectarios como la mía generación y bueno recomiendo Bruno Moresky se escribe con S C H I en el final Moresky Bruno Moresky otro que me gusta muchísimo es Tiago Santana con apóstrofe Tiago no diga Tiago Tiago Santana Tiago Santana y me gusta muchísimo también Bianca Turner porque hay que hablar de las mujeres también y que hay muchas muy 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 interesantes y Erika Ferrari otra artista mujer que me interesa muchísimo todos esos transitan no solo en varios medios pero también en esas estéticas de la memoria es que la memoria es promiscua como que uno se acuerda de una cosa y va a otro lado entonces es natural de que las prácticas artísticas también empiecen a tener esa promiscuidad supongo si va a ser como la memoria me parece que hay una estética que se configura especialmente en el sur global después de tantas décadas de dictaduras y archivos interditados y de memorias coloniales tan 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 fundamentadas en el espacio público que nos pone diante de un otro formato de estética de la memoria y otra es el culto del olvido de nuestra época estoy notando todo yo estoy preocupada acá que a las dos tengo que estar en una otra ventana en la misma pantalla ya bueno entonces nos despedimos por ahora muy contentos de que me encantan estas estadísticas pero muy orgulloso que el 42% del público asistente no tiene pijama si pero si sumamos obvio con si tenemos ahí como 32% más que 30% ah no es más 11 más 20 más 13 tenemos más gente en pijama en pijama ¿está bien? si claro lo que pasa es que las estadísticas son una forma de arte fue un gusto Cristóbal y estar con todos ustedes acá gracias muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a ti y tenemos un contacto para chat de la pantalla ¿no? ya ya nos despedimos chao 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 a todos saludos hasta la próxima hasta la próxima